Música Heriberto Ortega Ramírez, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Presidente del Gabinete 15 Valle de Bravo, encabezó el evento regional de Día de Reyes en el municipio de Donato Guerra. El encargado de dar la bienvenida a todos los invitados fue el Edil Tomás Santiago Félix. Los niños, ya son los reyes de rogar y son el futuro de la humanidad. Las niñas y niños de esta región serán los pilares de las familias para seguir construyendo el municipio y el estado que deseamos. Pequeños de Amanalco, Ixtapan del Oro, Ocho Loapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria, Sacazonapan y el municipio anfitrión escucharon atentos el mensaje que el gobernador mexiquense les envió. Les quiero decir que está muy preocupado y está trabajando mucho de todas las niñas y niños para que sean muy sanos, muy fuertes y que tengan una gran educación. Porque ustedes van a ser unos niños muy fuertes y un gran futuro para el Estado de México. Cariño que se deja ver por parte del gobierno estatal y los gobiernos municipales. Música, regalos para todos y un divertido espectáculo que reuniera cientos de familias arrancando sonrisas. Es actualmente el cargo asignado a Ortega Ramírez que desempeñará a favor no solo de los más pequeños, sino de las familias de la región como destacar el alcalde donatense. Reconocer principalmente el trabajo del secretario, hay una buena amistad y lo más importante, él viene a entregarse, a cumplir con todo lo que se refiere a cuestiones de trabajo. Es una persona extraordinaria, conocemos su trayectoria, sabemos de dónde viene. Yo creo que va a ser un factor muy importante en la CEDAGRO para impulsar al campo. Fue gracias al actual secretario de Cultura y Deporte, Eduardo Gascapliego, que para el municipio de Donato Guerra se hiciera posible la Plaza Estado de México y el mejoramiento de la carretera de Donato Guerra a San Juan Soconusco, por lo que Santiago Félix le desea éxito. Y felicitación en su nueva encomienda, que le vaya bien, sé que le va a ir bien porque es una persona con mucha capacidad, una persona extraordinaria y esa responsabilidad donde hoy está va a ser un factor fundamental para que la cultura resalte en todo el Estado. Y para las familias donatenses, este es su mensaje. Sus propósitos se cumplan y que su familia predomine la unidad y la paz, principalmente en sus hogares. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.